Donde quiera que estés, te gustará saber que por flaca que fuese la vereda, no mal bendí tu pañuelo de seda, por un trozo de pan y que jamás, por más cansado que estuviese abandoné tu recuerdo a la orilla del camino y por fría que fuera mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Por ti, por ti brilló mi sol un día y cuando pienso en ti brilla de nuevo, sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Y por fría que sea mi noche triste, no eché al fuego ni uno solo de los besos que me diste. Donde quieras que estés, si te acuerdas de mí. Donde quiera que estés, si te acuerdas de mí. Y bueno, el libro de Florida de Argentina surgió hace mucho, hace y fueron varios años hasta llegar a hacer el libro y hasta llegar a terminarse, y hasta entender que quería contar en el final. Y ni bien empecé a escribirlos me di cuenta que era la voz de una mujer, que era el relato de una mujer joven, la que contaba su historia, ¿no? quizás una muchacha de unos 19, 20 años que se había enamorado de un joven mayor que ella y que por alguna razón él se fue, y se fue y se escapó, se perdió, se fue. Y se fue a trabajar a lo alto de una grúa jirafa. Entonces ella se escribe estas cartas como para seguir destilando su amor y para entender por qué y para seguir con él. Querido Rey de la cabina, ¿no sabías que te iba a buscar por todas partes, por donde fuera? ¿Por qué no lo hiciste más fácil? No hubiera ido contigo de todos modos si no querías, pero ¿acaso no lo querías? Júralo que no. Pero entonces, ¿por qué irse de esa manera? Ahora que sé que esta carta te va a llegar, aunque no te la den mis manos te va a llegar, me pregunto, ¿cómo será tu mundo ahí? Todo lo tuve que adivinar. Tu silencio me llenó de palabras que iba encontrando hebra con hebra. Querías estar solo. Era tanto ruido el amor. Son demasiadas preguntas incluso para quien no las puede oír. Ya imagino tu cara. No te preocupes, no tienes que poner otra. Puedo imaginar tu cara. Solo eso. Mejor te hablo del tiempo. Por ejemplo, que no es época de lluvias y llueve. Todo se moja sorprendido. Ay, niña, no queda nada De todo lo que soñamos Nuestro amor son estas llamas Que están quemando mis manos Nuestro amor son estas llamas Que están quemando mis manos Son como un ala de luto volando Papel quemando Las cartas donde lloraba Este pecho enamorado Las cartas donde lloraba Este pecho enamorando Flor del olvido Cartas donde lloraba El que las quema no sabe Que luta su corazón El que las quema no sabe Que luta su corazón Dice Paloma Hoy podría haber regresado en el autobús Más rápido y más seca Pero vino la lluvia Y qué hubiera hecho Ahí encima Entre las caras cansadas De otros pasajeros Me metí por el camino de tierra De barro, es decir Encontré ese pedazo de cielo roto Ese vuelo quebrado Esa besita muerta Y yo, y la lluvia Y ya sabes Ya tenía mi cuaderno empapado De todos modos Lo apoyé en una parte más seca Imposible Llovía Te lo dije Más de cien veces Hasta que se humedezca La piel de esta carta Cabé un pequeño hueco Con la mano Tomé el ave La guardé ahí La cubrí Y antes de que se tapara del todo Alcancé a ver Cómo se convertía En un pez azul Guiñó un ojo De eso no estoy segura Pero me pareció Lo pondré así Creo Creo Que guiñó Que guiñó un ojo Tal vez arrojó un beso O simplemente se movió Como cuando uno nace Y se dejó caer Hasta el arroyo Que pasa ahí cerca Puse Las palmas hacia arriba Para que la lluvia Me lavara las manos Luego Tomé el cuaderno Y seguí caminando Mirando hacia atrás Viendo las huellas Que dejaba Toda llena de preguntas Por ejemplo ¿Desayunas? ¿Has visto caballitos de mar? Y danzar a las algas Estoy segura De que tienes un perro ¿Cómo se llama? ¿O cómo te llama él? ¿Te has lastimado Usando el hacha? ¿Pasaste frío alguna vez? Quiero decir ¿Hubo algún norte muy fuerte? ¿Te volvieron más callado Las estrellas? ¿Sigues haciendo juguetes? ¿Desde cuándo sabes Manejar una grúa? Ay Una pregunta Ay Que no quisiera escribir Porque haría que te dobles Hasta huir Por el túnel De tus propios bolsillos Pero ¿Cómo no voy a hacértela? La tengo desde el día En que descubrí Que faltaban fotos Pensaste que no me daría cuenta No sé por qué lo pregunto Sé que lo hiciste A pesar de eso ¿Tú que no llevas más que menos De lo necesario? ¿Por qué cargaste con algo tan pesado Como mis fotos? ¿O no pesaban? ¿Pudiste por fin Ver que esa línea de tinta azul como el pez Azul como el pez que serpentea en la hoja Después de obedecer mi mano ¿No eran rejas? ¿Harías el enorme milagro de usarla como alas? Nada Nada te atrapa Porque todo lo hace ¿Me darías entonces el enorme regalo de ver la pequeña serpiente azul de esta carta Esta huella azul de mi pensamiento en la hoja Como una sola línea que juega para abrazarte y la risa La lluvia cobija un verso en la sonrisa de la ciudad Y el río viene creciendo en mi corazón Escucho voces de agua que hablan al niño que vive en mí Y cantan una tonada que no aprendí La lluvia cobija un verso en la sonrisa de la ciudad Y el río viene creciendo en mi corazón Escucho voces de agua que hablan al niño que vive en mí Y cantan una tonada que no aprendí Yo no sé por qué elijo para quedarme Un escondrijo de tinta azul Donde inquietos peces vuelan la tinta luz La lluvia cobija un verso y se descuelga para buscar Los peces de luz que escapan por la ciudad En el conoce de la와 Me acabo de dormir La lluvia vientre La lluvia cuadrada que verified Luz y es de Carlos Aguirre. A mí me daba la sensación de que cuando leía este fragmento alguien lo estaba espiando al otro o Carlos te estaba espiando a vos. Parece que hubiera estado hecha a propósito el texto para la canción o la canción para el texto. Sí, sí, sí. Hay que avisarle nomás. Sí, le voy a decir, negro, no me compongas adelante. Dice Paloma Y tú, allá alto manejando tu grúa imagino que hoy no podrías ver qué tomas ni dónde lo dejas en tu cabina más alta que las nubes tu solitario reino de las alturas y de todos modos ayudando a los demás te pido por favor que la mano infinita de tu amable grúa jirafa tome mi carta y la alce no le va a costar mucho trabajo en cualquier caso y la alce hasta el rey de la cabina que no se caiga que no se caiga por favor ni el pedazo de caña de azúcar ni la pluma del pez azul ni el dibujo de los árboles inclinados ni las algas de la tinta en los renglones ni el pañuelo ni el aire agüita de río agüita de niebla densa agüita de niebla densa agüita que hay en mis ojos lagos profundos que no querés salir y que rebalsas de nostalgia siempre andarás en mí siempre agüita de niebla densa agüita que hay en el cielo que con los vientos te has alejado de aquí queda tu regalo en mi suelo siempre andarás en mí siempre andarás en mi suelo no te molesta nos enseñás la primer copla agüita de niebla densa por favor agüita de niebla densa así nomás con el coso no, 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 para que te copiemos agüita de río manso se vermi dime, ¿no? agüita de río manso fresca y clarita libre como venís no ande a corralarte mis manos no ande a corralarte no ande a corralarte no ande a corralarte mis manos siempre andarás en mí no ande a corralarte no ande a corralarte mis manos siempre andarás en mí siempre andarás en mí no, en la segunda ya no es muy bueno qué bueno, gracias y esa canción, Juan esa, muchas gracias gracias no no, porque primera vez que la escucho así es mía esa, ya no ya no, es verdad ya no solo ¿por qué nunca entramos al desarmadero? caminé por los pasillos como te hubiera gustado verlos descansando en sus montones oxidados cualquier cosa menos muertos libres por fin de ser útiles qué alivio se me ocurrió mirar adentro de los coches para ver las familias paseando congeladas con sus sonrisas para siempre encontré unas llaves puestas como si el dueño se hubiera bajado solo por un momento y no para siempre o habrá momentos eternos y eternidades breves las tomé y me fui sin decir que las llevaba al dueño no le servían de nada aquí están las llaves entonces vendrás vendrás a que arranque el desarmadero con tus llaves de mover el tiempo los vas a sacar a pasear como abuelos de un geriátrico oxidado vas a ser un collar de rotos por fin libres de uso son mejores las canciones de los vices que las del propio programa decías ¿te acuerdas cuando dijiste que te gustaba mi pelo largo y al otro día aparecí con la cabeza al ras? no podía saber no te conocía y tú tampoco podías saber que odio los halagos nos gustaba tanto el desarmadero y ayer me sentía contenta entre elefantes desarmados sin nadie que halaga a nadie sin nadie para halagar ya no podría cortarme aún más el pelo de todos modos o llevar pantalones peores o los labios más sin pintar para que no me vea nadie nadie más que aquellos que en lo alto de su cabina de grúa rosada y grulla a esta ave no deberás alzarla con la mano infinita de tu juguete encontrará aún de noche el palomar de tu bolsillo y a su hermana mayor paloma tanto salto tanto rápido y llegar a esta conclusión otra noche sin tu amor daría todo lo que tengo por una carta tuya por una foto de los dos cuánta tinta tanto sádico nadie dijo bájate acá desconocí mi documento esa tarjeta de humo con solo uno de los dos tanto salto tanto rápido y llegar a esta conclusión otra noche sin tu amor daría todo lo que tengo por una carta tuya por una foto de los dos cuánta tinta tanto sádico nadie dijo bájate acá desconocí mi documento esa tarjeta de humo con solo uno de los dos daría todo lo que tengo por una carta tuya por una puerta de los dos y esta es del Fernando Cabrera así que si al oírla ustedes se sienten como paseando por Uruguay es lógico o acaso crees que sé por qué te busco nadie es tan infeliz como para saber por qué busca otra persona son líneas pequeñas escritas en una lengua que se nos escapa por más que pasáramos siglos descifrándola por más que los científicos dejaran tranquilos a sus microscopios a sus computadoras y solo se dedicaran a descifrar estas líneas ellas seguirían sin ser leídas por más que cansados de fracasar aceptaran por fin la ayuda de los magos y los magos cansados de fracasar le pidieran ayuda a las brujas y ellas le pidieran ayudas a los ángeles seguirían incomprensibles están escritas con letra de paso de hormigas de qué crees que me estás salvando quién te lo pide crees que sé por qué te busco estoy hecha de pequeñas letras invisibles que unas hormigas escribieron mientras me hacían con sus cuchillitos y sus tenedores diminutos ayúdame Juan y tú y tú soberbio o ignorante crees que te alejas por mi bien te voy a decir todo lo que sé son hormigas y arañas que bajan de las estrellas y una vez que han escrito su canción en vez de irse se quedan para que uno las coma así guardan sus secretos permanecen quietas todo lo que haga falta luego se esconden en la primera leche o en una tostada a los seis años o a los veinte para hacer comidas nunca te enterarás si han terminado su tarea o no si todavía están y esas habrán sido tus arañas y tus hormigas tus ángeles laboriosos pero esto es sólo un cuenta demasiado bueno para que sepas lo que sé la verdad está en el olor a brea de las autopistas y en los supermercados en los golpes de los martillos en el clic del botón que apaga la radio en las sirenas que se oyen de noche en las escaleras de metal en las cortinas de plástico esas baratas para que no entren las moscas a la cocina en tu maldito reloj despertador para llegar a tiempo al maldito turno en el que has elegido esconderte no esperes que nadie nadie ni siquiera los que crees que me quieren te agradezcan esto que haces toma esta flor dime tu nombre quédate un poco vuelve después busco el amor pero se esconde vos no es amor lo que busqué qué es lo que espero cuando te llamo qué es lo que pides cuando respondes si al final siempre igual yo me voy tú te vas ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? ¿qué es lo que espero cuando te llamo qué es lo que pides cuando respondes si al final siempre igual yo me voy tú te vas ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? esa canción se llama ¿hacia dónde? y es de Marta Valdés una compositora del feeling cubano y que una vez tuve la suerte estando en La Habana ella grabó un cassette así en su mecedora y tranquila en su casa para que yo me llevara canciones como dijo para Luis y para todos los buenos amigos con quienes las compartas con el Juan dijimos que si en algún momento ustedes necesitan así como otra canción como un no 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 caer tan bajo pero me refiero no bueno tengo una en la galera cuando haga falta y dale sí corazón chiquita pon pon misterioso don canto para mí cuando no estás vos pero no es la misma la misma canción milagro en mi vida sin sol que me regalo para que lo cuide mi bella en la noche en mis días en la noche un drago chispita calor sol de verano siempre escucho siempre escucho si cuando dice no un dolor así es también el amor volará sin prisa color que se derramó para que lo cuide en mi bella en mi bella en la noche en mis días en la noche un drago pase el agua que te lava que no espera que te llevará a llegar al mar sin pensar en volver cielo abierto pleno vuelo un dolor un dolor un dolor un dolor bueno muy chingue chingue no era pero no pero después de esta breve pausa no mentira No, hermosa. ¿Es para tu hija? Esa es para la... creo que es para la hija de Edgardo, mi amigo. Ah, Edgardo Cardoso. Qué bueno que me extrañes y me llames amor. Dejaré de llamarte rey de la cabina. Te reíste con los mapas inventados y leíste mis cartas hasta jarlas. Yo me haré un té con esta carta tuya, un sol de repuesto. La guardaré bajo la almohada como cuando aún no tenía ángel de la guarda. La leí recorriendo el surco de tu pluma. La imaginé ungida al buey de tu mano, empujando y empujando. ¿Te has puesto a pensar que la luz proviene de un astro ciego? Como la luz que da tu mano ciega y su buey. Crecieron las semillas que pusiste en los surcos azules de tu carta. Ya son frondosas naranjas en mi pecho. Semillas de arroyos y cascadas breves. De flores en ramo. Querido rey de la cabina. Crecieron todas las semillas de tu carta. Vieras qué hermoso prado. Los abrazos crecieron sanos y fuertes rodeando mi cintura. Crecieron besos en mis pies. ¿Sembraste besos para mis pies o fue un error del viento? Te espero convertida en luna. Quiero que recorramos el desarmadero, la panadería. Pasemos frente a los pollos anaranjados. Te presentaré a mi vecino para que hables con él también y le pida a sus perros orgullosos que no te molesten. Volví a cortarme el pelo. Parezco una manzana. Ven pronto, mi habitante deshabitado. No dejes al guardián feroz. Tráelo a ladrar. A los perros les encanta ladrar si tienen dueño. Aquí hay mucho espacio, querido rey. ¿Recuerdas? Mucho. Mucho espacio. Quiero que llegues ayer. Te iré a buscar con mi cuaderno para que te asustes por mi edad y te preocupes. Acuérdate de traer los brazos porque aquí hay mucho por hacer. Un mes no es tanto tiempo, no es nada. Gracias, gracias, gracias por mostrar tanto tu apuro. Porque haya sido lo que fuera eso que despertó en ti te haga ver tan lejos un mes. Un mes no es ni una gota. En nuestros mil doscientos treinta y cuatro vasos llenos. Paloma. Paloma. Abre las hojas del viento, mi vida ponle una montura al río Calvalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amarse contigo y esa canción es? de Juan Luis Guerra ¿esa? creo que es de... que es linda que es lindísima esa canción yo digo, viste que Juan que lo que se aprende no se hereda no, no, no espera, déjame que me explique no, en serio o sea, se transmite se enseña pero no se hereda los genios una vez que están hechos dicen aquí no entra más nadie básicamente se combinan se mezclan los liquiditos como dice el hijo de un amigo hablando con el hermano mayor que... lo que hacían papá y mamá entonces pero de la mezcla de los liquiditos puede que salga algo distinto y ahí la naturaleza entonces si querer quiso apretar este botón y apretó este y ya salieron los elefantes una cosita que un gen una nada una proteína y lo mismo la poesía y los golpes de dedo que sin querer uno mete en el piano o en la guitarra y en un sin querer te salió algo que no esperabas y era una mariposa ¿no? una canción nueva no te pasó nunca a veces de meter yo tenía un amigo que una vez le pasó que estaba en un lazo y dice tocaba una sámara pasaré por y se emocionó con el acorde nuevo que había y miraba a puro error fue claro hermoso error porque yo pensaba que lindo una fuga de presos no una fuga de besos a eso me refería que que tan cerca estaban las dos palabras seguramente no fue un error pero lo que quiero decir que entonces te hace sentir a todos los besos deseosos de libertad y de como que si uno los tuviera contenidos y ellos nada más queriendo salir ¿no? y uno les podría decir bueno elijan con quién nada más no anden repartiéndose a los brutos no para que vean que yo también tengo mis chacareras querido rey de la cabina qué bueno que vengas en tren qué bueno que vengas qué bueno qué bueno que vengas en tren siempre es más amable y para mí es más fácil estar en la estación hubiera preferido otro día pero puedo faltar a esto y lo otro ¿qué digo? hubiera preferido será domingo cualquier día que vengas ven ya y permanezcan calladas y apenas toquen toda yo estaré de fiesta y no esperes que lo esconda palom todos y los novios la gran cuando estaban en tren viajan lejos piensas que mejor de estar de viaje que llegar a escondidas escondidas arden al aire hablan y hablando se vuelven enredadas en sombre gritan y pelean gritan y pelean sobre un triste verde mar trueno y lluvia abren paisaje abren paisaje hay temor hay temor y desee la mañana la plena luz del sol andan y de la mano se gusta ya para ir terminando como dicen en el California Dancing Club que es un lugar allá en México ni bien empiezan a tocar los músicos entonces la gente bueno, bueno pero nosotros no la primavera no nace sino del despojo de todo lo viejo lo que más quiero es desnudarme cargada de hojas viejas desnudarme y ver como te desnudas yo de mis miedos y tú de tus sueños que tanto miedo me daban o me dan porque me veía convertida en un soldadito de plomo de un libro que mamá y papá no habían podido escribir para ti pero que te habías jurado a ti misma escribir sin faltas, ni faltas, ni ninguna falta lo que más anhelo es ver que te desnudes que desees tanto como yo con amorosa renuncia despojarte de tus anhelos incumplidos y a punto de cumplirse no nací para entrar en tu historia vine a cambiarte con un beso ardo deseos de verte quitar tu ropa como la primera vez que dejes atrás tu camisa Europa y Asia tu pantalón y África como doblabas tu ropa nada lo tirabas nada caía con descuido todo lo apoyabas de tal manera que quería darte mis ojos y mi alma para que la llevaras a la cuna con tanta tierra y tanta selva y las mujeres de todo el mundo lavando ropa en un río pero mis ojos estaban en su propia fiesta acariciando tu piel que despertaba iluminando el cuarto Paloma de lo dicho sin pensar de lo que callo y lo digo de las cosas por pasar de las trampas del azar de las cartas del destino Tengo un lápiz colorado con un librito guardado para escribirlo contigo Si la suerte inoportuna te jugará una encerrona si no hay salida ninguna si la gracia y la fortuna se apartan de tu persona Tengo un farolillo verde por si de noche te pierdes y la luna te abandona Tengo la rosa de oriente el oro del sol naciente y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro De todo lo que besé No doy beso por perdido Pa' que me vuelva a morder Con la locura de ayer Tu boca contra el olvido Guardo un beso de reserva Para rodar por la hierba Cuando te vengas conmigo El sur que te prometí Tiene al sur otra quimera Las cuerdas de mi laud Siguen buscando la luz Más allá de la quimera Tengo una playa desierta Y una caleza en la puerta Para lucirme a tu vera Tengo la rosa de oriente El oro del sol naciente Y lo que quieras pedir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Tengo el mapa del tesoro Tengo el palacio del moro Para llevarte a vivir Para llevarte a vivir Es de Javier Ruival Un gaditano, un cantautor, guitarrista maravilloso también de Cádiz Y esa canción siempre que la oí Y la ponía allá en la radio Además de lo hermosa que es Me conmovía la transparencia La otra vez estaba en estos descansos Que decía que hago de la obra y de leer Entonces estaba leyendo la biografía de Matisse Para distraerme Y entonces leía que Algunas de las primeras críticas que le hacían A sus primeras exposiciones Era el trazo tosco Un crítico, no sé Que era un escándalo La tosquedad, lo directo del trazo Y qué sé yo Que es hoy una gran parte de la belleza O de lo que nos gusta de él Y entonces ese trazo directo, tosco De aparente tosquedad y tan directo Es parecido en poesía A una manera tan directa y no elaborada De decir algo Yo sentía cuando leía eso Es la manera casi infantil Que dice te regalo lo que te haga falta Para que te vengas conmigo O sea, tengo el mapa del tesoro Cosas casi infantiles Lo que quieras Sin mediación, sin estrategia ninguna No, bueno, con toda la estrategia De una semejante canción Como Matisse Como Matisse O sea, trazo tosco Pero no va a ser ¿No? Entonces Lo más blanco que hay Es la primera vez Que vi nieve Lo más negro que hay Es un carrozuna Cuando llueve Si pudiera decirte Lo más bello que evoco Usaría tu nombre Si no te ofendes Por el piropo Negra y blanca Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad De los negros el candombe De los blancos viene el vals La noche es de su cintura La luz de tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción Lo más lejos que hay Es el fondo del mar Lo más cerca que hay Es la panadería Y en el medio estoy yo Recordando Lejana está tu mirada Cercano tu corazón Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción Querido Rey de la Cabina ¿Por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta Con lo que duele Con lo que tarda Con lo que arde Con lo que falta Con lo que quema Con lo que ausencia Con lo que tiene Con lo que viene Con lo que ahueca Con lo que silencia Con lo que canta Con lo que arrulla Con lo que leche Con lo que vibra Con lo que abraza Con lo que olvida Con lo que vida Con lo que pajarito pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie. Yo, que nunca te tendré. Y aunque no te lleguen mis correos, te escribo. Y aunque no sepas si los lees, te escribo. Te escribía. Cuando se enciende la tarde, me da por cantar mis tristezas y alegrías. Paloma mía, hasta otro día será. Lloro cuando hay que llorar. Río cuando hay que reír. Dejo que pase nomás en mí. Cuando me abraza el recuerdo, me da por cantar. Arden las voces queridas. Paloma mía, hasta otro día será. Dejo que pase nomás. Oigo lo que haya que oír. Paloma mía, hasta otro día será. Deje que pase nomás. Dejo por ahí de pensar en mí. Cuando se nublan tus ojos, me da por cantar coplas tiernas que te digan. Paloma mía, hasta otro día será. Deje que pase nomás. Paloma mía, hasta otro día será. Deje que pase nomás. Cuando le cueste seguir, puede por ahí descansar en mí. Cuando se apague. Cuando se apague mi vida, me da por cantar. Mi alma dirá agradecida. Paloma mía, hasta otro día será. deje que se apague mi vida. ¡Echeme pa' descansar y ha de brotar por ahí! Todo el amor que has dejado en mí. Deje que pase nomás, hacia donde haya que ir. Todo lo habré de gemar en mí Gracias por ver el video Abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te hace frío Te arropas con la piel de las estrellas De almohada la luna llena, mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y el día, mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de besos Se pose sobre tu boca Y que el trinal de las rosas, mi vida Te diga cuánto te quiero Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Gracias.